Hola, buenas. Tengo un vídeo para hoy que me apetece mucho grabar porque es una pequeña modificación que he querido siempre hacer a esta pulsera y todos los vídeos que he hecho sobre ella os han gustado bastante. Bueno, todos. Solo ha sido uno. Ese de ahí. Pero a mí me parece muy chula y siempre he querido añadirle esto. Vamos allá. Bueno, esto de aquí es una pulsera de supervivencia que trae una navaja. Y no sé, ya que tengo tantas navajas y tantas cosas, pues por aquí la tenemos. Ya os digo, el vídeo de esto y el de... Y el otro de la pistola, ahí arriba y en la descripción. Vamos a ponernos con esto. ¿Y qué es? A ver. Lo único que no entiendo del paquete es por qué tiene estos tres agujeros. Porque en los otros dos huecos había estas dos cosas. A ver, esto es un puntero láser, una mira láser, hay maneras de llamarlo. Que por aquí dentro trae una pila. Mierda. Ay, qué pena. Pues esto es una faena. Esto es una faena. Porque me mandaron un correo los de Banggood, que es donde compré esto, cuando estaba pasando la aduana, y me pusieron problemas porque traía pilas o algo así. Y por lo que parece las han quitado y me lo han enviado sin pilas. Esto es una faena. Pero bueno, tampoco pasa nada. Yo lo voy a montar para que veáis lo que es. Y aunque sea utilizaré un clip que coja por ahí de alguien. Mira, tenía todo esto para hacer dianas y dispararles. Pues bueno, no sé, dispararé alguno, pero no voy a poder apuntarle. Bueno, pues esto de aquí, y voy a necesitar zoom para el montaje. Es una mira láser para una pistola de balines, pistolas de airsoft, pistolas de este estilo. El montaje pues tiene dos raíles que se enganchan por aquí. Lo suyo, ¿veis que esto tiene tres carriles? Lo suyo es enganchar el tornillo del medio en uno de ellos. La metemos, que no se mueve ni de suerte. Y ya solo queda apretar. Bueno, pues esto es una pequeña modificación que se le puede hacer a esta pistola. Que luego habrá que calibrar. Con esta pequeña llave, aquí abajo tiene un tornillo, luego otro aquí y otro por el otro lado. Porque lógicamente nosotros disparamos por aquí y el láser va por aquí. Si queremos apuntar algo que esté en medio, habrá que ir moviendo uno a otro, izquierda a derecha, tal. Los tiros nunca son perfectos. Pues ya os digo que esta es una pequeña modificación que llevaba tiempo queriendo hacer. Por eso me lo compré. Pero me va a tocar ahora conseguir pilas como sea y tal. Así que como el vídeo lo quiero publicar ya, os pongo ahí un clip de esta gente. Espera, espera, espera. Antes de probarla y disparar yo, os tengo que pedir una cosa para la semana que viene. La semana que viene, a partir del 1 de enero, voy a subir un vídeo al día durante 5 días. Porque tengo el objetivo de hackear YouTube. No os voy a dar más pistas sobre ello, pero necesito vuestra ayuda. Así que por favor seguidme en Instagram, en hola me llamo Carlos. Que tengo fotos chulas, no está mal. Pero es que voy a coordinar desde ahí un par de cosas para que me ayudéis a hackear YouTube. Sé que no debo disparar la vacía, pero me hacía gracia para la transición. En fin, os dejo ahí un clip de un señor probándola bien. Bueno, ya quitamos eso de ahí y sinceramente, es que es una cosa muy buena, un producto muy, muy chulo. Os quedáis con las ganas porque hasta que consiga las pilas no lo voy a poder probar. Pero bueno, no voy a ser tan mala gente. Y aunque sea porque siempre es divertido, voy a disparar un par de veces. Y así lo podéis ver. Me llevo la cámara de aquí. Bueno, lógicamente le he puesto un cojín detrás para que las balas no reboten. Y vamos a dar primero a la chinita de la derecha. Luego al mexicano. A la española. A la tercera desde la izquierda. Ahora que al inglés, a la griega o al mexicano. Venga, al inglés. Debería haber puesto un secundero para que veáis que no estoy fallando ningún solo tiro. Por ahora van todos seguidos. Y sé que he hablado demasiado rápido porque lo más probable es que falle ahora. Voy a intentar darle al mexicano. Mierda. Segundo intento. Tercer intento. Ojo, que malo soy. Si es que veáis desde aquí, haciendo un poco de zoom, las marcas que se están quedando alrededor de él rodeándole el sombrero. Para que veáis que no soy tan malo. Es que estoy muy, muy, muy cerca de darle. Y ahí se va. Junto con la chica griega. En fin. Nada, que esto era un vídeo súper rápido para enseñaros mi nuevo láser. Aunque no ha terminado de funcionar. En fin, muchas gracias por ver el vídeo. Ya os digo, suscribíos en Instagram. Bueno, seguidme en Instagram, suscribíos en YouTube. Porque a partir de la semana que viene, el 1 de noviembre, uno, dos, tres, cuatro, cinco vídeos seguidos para intentar hackear YouTube. Y no os digo más. Nos vemos la semana que viene en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete!